Vamos a empezar pidiendo la bendición a Olofi, también a todo lo que me administra, la Comisión India, Africana, Gitana, Comisión de los Astros, de todo lo que existe y tiene vida, que me asista en esta tirada que voy a hacer de Libra. Ahora vamos a ver Libra Soltero, que es lo que viene para ti. Libra Solterito, vamos a ver que está. Ellos me van diciendo más o menos las cartas que tengo que coger. Vamos a ver. Ahora, vamos a hacer los Libra Solterito, que viene para ustedes. Vamos a ver, en esta semana que hay para ustedes, que va a venir. En este año 2024, me dice mi padre, me dicen ahora si le gustó. Ahora mira cómo lo puse. Ya voy a enseñar mis manos, como quieren ellos, porque hay muchas personas que me lo piden. Cuando yo empecé este canal, pues todo el mundo me veía así las manos, ¿no? Y conversando. Y me siguen pidiendo, venme las manos, me siguen pidiendo que enseñe las cartas. Bueno, voy a enseñar las cartas. Son tantas que las voy a enseñar para que ustedes las vean, ¿no? Ahora vamos a empezar. Mira, aquí hay como un nuevo inicio para las Libras. Un nuevo inicio con mucho amor, o sea, el embarazo. Pero aquí vas a tener que hacer como una toma de decisiones, ¿no? De varias cosas, no solamente de una. Aquí hay tomas de decisiones, posiblemente de casa, de carro, de personas, de tu misma vida, que vas pidiendo, haciendo las decisiones que tienes que tomar en tu vida. Ahora, aquí por eso hay tantas decisiones que tomar, que esa decisión la vas a tomar tú sola o tú sola. Esa decisión es muy importante en tu vida, ¿me entiendes? Así que toma tu vida, la decisión tuya, y lleva tu vida como tú quieras llevarla. Ahora, aquí sale también como que tú tienes algo que no quieres soltar, como que puede ser dinero también, que tengas dinero guardado y que alguien te pida o algo y tú digas, no, yo no voy a soltar mi dinero, lo tienes agarrado ahí de ninguna manera. Ahora, sale también que estás muy preocupado o muy preocupada por algo que te tiene atormentada, dijera yo, o atormentada, yo te gustaría también irte sola para el cuarto o debajo de un árbol bien lindo, bien frondoso también, para que pienses, para que organizes tu neurona, ¿no? Para que puedas tomar una decisión tú solo y que sea la correcta, la que tienes que tomar. También aquí viene alguien, viene alguien muy habilidoso. Esa persona es hombre, alguien bien habilidoso y no es mayor. Esa persona es un treinta y pico más o menos. No sé si será un abogado, que tú encuentres un abogado, necesito un abogado y ese abogado. Si es un abogado, es un abogado excelente, excelente porque es sumamente habilidoso, sumamente convence a cualquiera, tiene una facilidad de palabra que eso es un convencimiento total. Y te gusta como tener tu pareja, ¿no? Como que tú trabajas bastante en lo que es tu pareja, en lo que es la tranquilidad de tu pareja, la tranquilidad y la estabilidad, me dicen. La estabilidad de la pareja hace muy bien, mi corazón. Bueno, aquí puede ser que haya un amor, aquí yo veo un amor muy bonito, lo que veo yo aquí, un amor muy bonito y también sale que puedes ir a una celebración. Aquí yo veo paz, tranquilidad en lo que es los libros solteros. Y también puedes ir a una boda, puedes ir a un bautizo, pero aquí hay una celebración, una celebración por algo, una celebración. Vamos a suponer que tú hayas aprobado las pruebas, ¿ves? En esa celebración la vas a hacer por algo, por un motivo, ¿me entiendes? Y va a haber una conversación. Ahora, esa conversación se puede tornar un poquito, un poquito como, un poquito agresiva, ¿no? Como que gritas un poquito más y te saltas un poco. Y tranquilo, tranquilo, porque todo aquí va a quedar bien tranquilo. Ahora, tú estás como que no te importa nada, como que estás desencantado, desilusionado. Y aquí viene un nuevo comienzo, un nuevo comienzo con muchísima pasión. Posible, ajá, posible que tú hagas un negocio o pongas un negocio o agrandes un negocio, también lo puedes hacer. Ahora, aquí viene el pasado. El pasado regresa. Viene alguien del pasado, como que vas a ver a alguien del pasado, vas a conversar con esas personas, que vas a sentir bastante bien, recordando los momentos de antes, son muy bonitos. Y también estás mirando hacia el futuro. ¿Para qué? Para tú poder subir, ¿no? Estás trabajando mediante eso, para tú poder tener un futuro bastante próspero. Y posible si lo tengas. Posible si lo tengas. Ahora, aquí tú te sientes atada, atado a algo. Atada, atada a algo. Como que lo quieres dejar. Es como, o yo veo más, yo veo más aquí como capricho, ¿no? Como capricho y yo veo también como que debes de abrir los ojos. Porque si tú te sientes mal en un lugar donde tú estás, como tú estás aquí, atada, atado, debes de abrir los ojos, abrir los ojos y ver a ver qué, por qué tú estás así, por qué tú estás atada, por qué tú estás atado a algo. Porque aquí estás como si estuvieras preso o presa, ¿no? Pero, sin embargo, estás así porque tú quieres. Porque te sientes bien así, va. Ahora, aquí hay sentimientos ocultos por alguien. Sentimientos ocultos por, posiblemente, como que te guste alguien. Y también hay engaños, mentiras, hay traiciones, hay llanto. Y hay una verdad. Una verdad que se va a salir a flote. Esa verdad va a salir a flote. Todo el mundo va a saber esa verdad. Ahora, yo no sé si esa verdad la tengas tú oculta o que se sepa una verdad de un hijo tuyo, de una hija, de un esposo, ¿me entiendes? De un hermano. Pero aquí hay una verdad que va a salir a relucir. También sale que viene algo avanzando para ti. Ahora, lo que viene avanzando, no te puedo decir si es bueno o si es malo. Para mí, es bueno. Porque las cartas que hay aquí, la única que yo veo mala es esa que no entiendes que debes de abrir los ojos. Es la, la, bueno, y también aquí, también aquí hay como que tú tienes mucha carga. Yo no sé si es mental la carga que tú tienes o si es, como te dijera, carga en los hombros de atrás, ¿me entiendes? De atrás, de muchos años atrás. Entonces, suéltate a esa carga, corazón. ¿Por qué te digo suelta? Porque esas cargas no, lo único que te hacen es pesar, ¿me entiendes? Lo único que te hace es pesar y además de eso, sentirte mal. Entonces, ya esas cargas te las quitas de arriba, las botas. Bota esas cargas y esas no, aquí. Pero, sale aquí como que vas a hacer logros, vas a salir adelante, si Dios quiere, sí, vas a hacer logros, vas a hacer conquistas, vienen buenas noticias. Bacheche, todo te sale, corazón. Ahora, vamos a ver la, la de los casados. Libra casadita, vamos a ver qué viene. Libra casado, vamos a ver qué viene, pero para Libra casado, vamos a ver. Libra casado, ¿qué viene para ti? Bueno, Libra, aquí, aquí se trata de, como de, de recoger una buena cosecha, recoger una buena cosecha y si tú siempre pensando que hiciste una siembra buena también, porque tú no puedes recoger una cosecha a la cual no, no hubo fruto, ¿verdad? No hubo cosas buenas, ¿no? Bueno, aquí, sale que vas a florecer, vas a florecer, pero aquí yo te veo con una culpa, con una culpa que estás, eh, como te dijera, te estás culpando constantemente, ¿no? No sé si, eh, alguna culpa que tú tuviste, corazón, ¿ves? Y tú mismo te culpas, y tú mismo, eh, no te dejas vivir, ¿va? Así que, esa culpa ya la tienes, ya tú hiciste lo que tenías que hacer y, y ya, ya la culpa la tienes, ¿qué vas a hacer? Eso no se puede quitar, déjalo así y que siga, que siga tu vida. También sale como que ustedes sí son una, una, un signo muy bueno, un signo bien luchador, un signo que, que, que busca mejorar su vida, ¿no? No, 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 no estar así en la pobreza, en la pobreza y no, y no actúas, no me parece. Tienes que darte cuenta de algo que está pasando, corazón, sí. Aquí, aquí está pasando algo como que te tienes la cabeza bien caliente, ¿no? Como que preocupada, preocupado, no sé por qué. Pero tú lo más que pides es armonía, armonía. Pero hay veces que hasta tú sueñas cosas malas. Aquí tú sueñas, posiblemente que estás viajando, posiblemente, pero aquí hay sueños, yo veo sueños malos, sueños que no son, eh, bueno, son sueños que te van, que te traen como cosas malas a la cabeza. Entonces, aquí, esas tardas, junto con los sueños, sacra, porque es un sueño nada más, mi corazón. Tú no sabes que cuando uno se acuesta preocupado o preocupada, eh, sueña malo, ¿no? Sueña malo y malísimo. Pero es eso, es la preocupación, problemas de dinero o problemas de algo que hayas tenido en tu trabajo. Aquí vas a experimentar, aquí vas a experimentar algo. No sé qué cosa, pero tú puedes experimentar con otra persona, puedes experimentar en otro trabajo, eh, aquí sale como que tú vas a experimentar. Y vale, experimenta, es la única forma de tú saber si te sirve o no te sirve, algo que tú quieras. Ahora, aquí hay muchas personas, pero tienes una persona que no es buena, una persona que no es buena o no es buena, puede ser una persona joven, puede ser una persona mayor. ¿Ve? Estás entre muchas personas, pero hay una que no te traga, que no te mastica. Ahora, si te descuidas a esa misma persona, va a tu casa, si te descuidas a ese íntimo amigo o amiga tuya, dime tú. Ahora, aquí hay veces tú tienes miedo, hay veces te sientes como, como bien pequeño, eh, como que no, no encuentras cómo salir de los problemas o de una situación, ¿no? Te puedes encontrar pequeña, pequeño, en ese momento necesitas ayuda, que te den ideas, ¿me entiendes? Ahora, aunque estás muy rebelde, aquí sale mucha rebeldía en ti, no sé por qué, pero sale, quiere, te ama, te cuida de todo. Aquí no hay más nadie. Para uno cuidarse tiene que ser uno mismo, porque nadie te cuida. Bueno, la mamá, bueno, la mamá, cuando no está, cuando la mamá no está, por favor, esa es la única que da todo por uno. Ahora, también aquí personas que sueñan con otra persona, posiblemente con una persona que conociste, posiblemente con una persona del pasado, posiblemente sea una persona que conociste ahora y que, y que, y que, y que tú lo tengas o lo tengas en la mente, que no se pueda olvidar, ¿me entiendes? Aquí tú te proyectas con alguien, aquí hay, como que hay, o tú te proyectas con alguien, o se proyectan ambos, o ambas, porque pueden ser también del mismo, del mismo sexo. Ahora, aquí hay confianza en ti misma o en ti mismo, tiene que haber confianza en ti misma o en ti mismo. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer las cosas, hacer las cosas con confianza, porque si tú haces las cosas así con miedo, y si no, y si no, se me da, y no así, esto, y esto, ¿tú me entiendes? Entonces, haz las cosas con confianza, mi corazón, para que todo te salga más cheche. Ahora, vamos a ir para el presente de los libros, presente, vamos a ver el presente de los libros, que viene para ti. Bueno, aquí hay propuesta, corazón. Aquí hay propuesta, lo mismo puede ser de amor, puede ser de compra y venta, propuesta de trabajo también. Ahora, es posible también que en la, en la, en la pareja tuya sea que, como que quieren mandar los dos. ¿Ves? ¿Cómo tú vas a mandar en, los dos no pueden hacer así? Tiene que ser que mande uno o que mande el otro. ¿Me entiendes? Los dos hay que bajar la cabeza, uno tiene que bajar la cabeza. Si tú no bajas la cabeza, el matrimonio tuyo no se, vaya, o no, no está como tiene que ser. ¿Me entiendes? Ahora, aquí tú estás ahorrando dinero, te gusta ahorrar dinero. Estás ahorrando, sí, los libros ahorran bastante dinero. Ajá. Y vas a tener una conversación que te va a dar tranquilidad. No sé si ya la tuviste o no, pero vas a tener una conversación que te va a dar a ti mucha tranquilidad en lo que es hoy por hoy. Es posible, es posible que tu matrimonio haya mejorado. Yo veo aquí como que, o matrimonio o vida. Porque, bueno, es de los casados, es de los presentes. No, no tiene que ser, eh, tiene que ser, eh, casado. ¿Me entiendes? Esto es el presente, ahora mismo. Es posible que sí, que hayas mejorado ahora mismo en el presente, en tu vida. Aunque, te está preocupando un poco lo que es el dinero, o te está preocupando algo que, como te dijera, no sé si es el trabajo que ganas menos. Como que está entrando menos, eh, menos dinero en la casa, a antes. Y tú estás preocupado, estás, quieres tener más dinero porque ya no te alcanza. Y sale una persona casada, que diga, una persona casada o casado. Aquí es un hombre. Un hombre para Libra. Pero bueno, como a los hombres le gustan los hombres también, pues, para los dos a lo mismo. Y también sale que, aquí viene, o hay un amor ahora mismo en lo que es en tu vida, eh, no tiene que ser casada, puede ser que hayas conocido un amor que te haya gustado, un amor que, que te, que te llegó al alma, ¿no? Una gente que, pero aquí tú tienes miedo, aquí sale como que hay miedo, pero tienes que tener cuidado, ¿por qué? Porque aquí tú, ustedes son un poco impulsivos, ¿no? Entonces, debes de tener cuidado en lo que es el problema de, de pobre control de impulso. Tú ves, tú te impulsas por ir para allá, pero no. Antes de tomar las decisiones, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, cuando llegas a 10, tú dices, ¿verdad? Que boba fui, o que boba fui, tengo que pensar las cosas. Entiende mi corazón. También dice que viene algo rápido para ti. Pero aquí, o tú tienes, como que estás sufriendo, ¿no? Aquí hay mucho sufrimiento. Pero viene, viene una celebración, también vas a celebrar, por un motivo. Aquí hay una celebración, por un motivo. Y viene un nuevo comienzo, con mucho amor. Pero, aquí alguien hizo algo, a ti no te gustó. Aquí vas a hacer un negocio, o algo así. Levantar un poco más de dinero. Viene un nuevo comienzo, muy bonito. Las que pueden salir embarazadas, viene embarazo. Si no lo quieres, pues cuídate. Y aquí alguien sale como que está pendiente a ti. O tú estás pendiente a alguien que te interese, ¿va? Ahora, aquí tú vas a cambiar de idea. O estás cambiando de idea, en algo. Aquí hay tres en la relación. Yo veo que hay tres, no hay dos. Y veo como que te va a dar una entrada de dinero. Aquí, o tú vas a hacer un negocio, puede ser. Y ese negocio te entre dinero, para ti. Te va a entrar una vía buena por ahí. Y debes de hacer un retiro espiritual, corazón. Entonces, un retiro espiritual. Y en ese retiro espiritual, usted piensa lo que vas a hacer. Oye, piensa bien lo que vas a hacer. Aunque ya tú estás como desencantada, desilusionado, ya sea hembra o varón. Pero vuelve a pensar las cosas. Las cosas se hacen bien. Si no, no la hagas. ¿Oíste? Ahora, vamos a ver ahora para el futuro. El futuro, ¿qué viene para ti? Dejame ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo se puede empujar? Ahí ya. Están tan bellas. Esta carta es tan bella. Precioso, me encantan. Ahora, vamos a ver el futuro. El futuro de los libras. Futuro de los libras que viene para ustedes. Este es el futuro que viene para ustedes. Bueno, aquí sale como que si estás trabajando, las personas de tu trabajo están pendientes a ti. ¿Viste? Si estás trabajando, alguien quiere que te vayas de ese trabajo. Así de fácil. Que te vayas. No te quieren ahí. Ya sea hembra o varón, quien sea. Aquí hay una persona o varias personas que no te quieren. Aquí hay varias personas que te critican mucho, que hablan con el jefe, que no te quiere, que tú no sabes hacer nada, que esto, que lo otro. ¿Me entiendes? Y te ponen la cosa mala con el jefe. ¿Me entiendes? Porque te quieres que te vayas, que te vayas de ahí. Como que las cosas que tú haces están mal hechas. Y no es así. Pero bueno, tú sabes cómo son las cosas. No te quieren ahí. No eres monedita de oro para caerle bien a todo. Porque yo le caigo mal a una pila de personas, pero ni me han tratado si te descuidas. Yo no sé a quiénes, pero bueno, yo te digo, uno le cae mal a una pila de gente, pero que hable lo que quiera, no le interesa. Ahora, viene un nuevo comienzo. Viene embarazo. Aquí sale una mujer, decinos de Leo. Sabe como que algo se termina en lo que es en un futuro. Aquí algo se termina, se desbarata. Algo que tú hiciste con mucho sacrificio o algo que tú hiciste, no sé si es en un trabajo, en una relación. Pero todo se desborona, todo se cae, todo se pierde. Ahora, aquí sale ahora un signo de Leo, pero varón. Y sale como que el pasado se va a unir con el presente. Aquí yo veo una encrucijada. Una encrucijada que puede unirse el pasado y el presente. También tienes dudas, muchas desconfianzas. Dudas y desconfianzas, las dos. Tú tienes... Pero aquí te veo también como que no quieres ni ver. No te importa ver nada, lo que haya pasado. ¿Va? Estás con los... Vaya así, no te interesa. Así de más. Bueno, quédate así. Mira mi corazón. Si no te importa, no te importa. Tú vives bien así, pues quédate así. Ahora, aquí sale que algunos están preparados, ¿no? Para algo. Ha preparado para algo en el sentido de el negocio, sentido de... De su mismo futuro. Preparando su futuro a ver cómo está la cosa. ¿Me entiendes? Y también sale que aquí hay mentiras, hay engaños, hay trampas. Hay gente con... Yo veo gente mala, no gente buena. Alrededor tuyo. Y posiblemente hasta visite en tu casa, corazón. ¿Qué te pasa? Aquí o tú te vas de una relación o alguien se va. Ajá. Sabes también que es posible que tengas que... Que tomas decisiones, ¿no? Aquí, aquí... O tú te vas o te vas de una relación, te vas de un trabajo. Pero aquí yo veo robo, hay engaños, hay mentiras. No traigas gente que tú no conozcas a tu casa. No las traigas. ¿Para qué? Eh... Es posible que tú traigas gente a la casa y le digan... No, yo vivo aquí, ta, 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 ta. Y se sientan ahí a conversar. Pero la persona no va a venir para conversar contigo. Nada más que van a ver todo. Lo que es tu casa, tus puertas, tus ventanas. ¿Me entiendes? Porque esa mujer se dedica a eso. O ese hombre. Ahora, no traigas a nadie a tu casa. Si te quieras hacer pipi o hacer algo, estás roto el baño. ¿Me entiendes? Para afuera. Vete para Guama si quieres. Aquí viene un nuevo inicio. Pero ese nuevo inicio, es posible que tú hayas tenido como un... Una pelea, ¿no? Hayas tenido una pelea y... Y te hayas demorado. O te demores en terminar esa pelea. Esa pelea. Viene un nuevo inicio. Pero aquí tú estás como que no quieres salir de esa posición, mi corazón. ¿Ves? Ahí tú estás, ahí. No te importa estar ahí, ahí. Como presa, preso. Tú mismo, tú misma. Tienes que abrir los ojos. Abrir los ojos, si no, no vas a salir adelante, mi corazón. Para nada. No sales adelante. Y lo que tienes que hacer es eso. Salir adelante. Luchar. Porque en el amor te veo muy bien. En el amor tú no estás mal. Ahora, puede ser que en lo que es la... ¿Cómo se llama eso? En el trabajo, puede ser que tengas una discusión. Hoy hayas tenido una discusión con tu pareja. También. Es posible. Ahora, vamos a hacer lo de más de 50 años. Lo de más de 50 años en lo que es en los libros. Ajá. Los de más de 50. Vamos a ver, corazón. ¿Cómo te viene? Vamos a ver. ¿Cómo te viene? Los de más de 50. En lo que es libros. En los libros. Te viene para ti. Vamos a ver, corazón. Aquí sale algo que de ti va a depender. Así sale. De ti va a depender algo que tú quieres. Y posiblemente en unos meses. En unos meses. Ahora, vas a tener que elegir otra dirección. Si tú ibas por la izquierda, vete por la derecha. Para que te sea más fácil. Aquí viene abundancia para ti. Abundancia en todo. Yo veo abundancia en todo. En lo que es el dinero, abundancia de felicidad, abundancia de comida, en todo. ¿Entiendes? De estabilidad. Y viene un compromiso. Ahora, tú hiciste un compromiso con lo invisible. Te estoy diciendo con ellos. Cúmplelo. Cúmplelo. Para que tu vida se organice. Si tú le dives a ellos compromiso. Una promesa o algo así. Por favor, cúmplelo. Que no te va a pesar. Tú verás que tu vida se va a reanimar. O, también le prometiste a alguien que haya fallecido. No sé, olvídate. Yo me voy a hacer cargo de tu hija. Eso es un suposición. Yo me voy a hacer cargo de tu hija. Olvídate. Yo la voy a cuidar. Y en ese momento, sí la ibas a cuidar. Pero ya después no. ¿Entiendes? Tienes que cumplir. Los compromisos se cumplen. Ahora, aquí, ten confianza en ti misma o en ti mismo. Ahora, tú vas a hacer algo. Pero aquí te dice, vuelve a pensarlo. No sé lo que tú vas a hacer. Pero te dice, vuelve a pensar qué es lo que tú quieres. ¿Me entiendes? Aquí sí. Y te dice que sí. De nuevo. Sí. Piénsalo. Aunque aquí sale que tú estás preparado. Tú estás preparadita, preparadita. Pero más bien para lo que tú quieres. O algo que va a venir. Que tú vas a tener que estar ya preparado, ¿no? O preparada para lo que viene. Ahora, sale también que existe algo mejor para ti. Ahora, existe algo mejor, yo supongo que es que sea una mejor casa, un mejor trabajo, una mejor pareja. ¿Me entiendes? Para que tú avances, para que tú no te achantes. Porque te veo que no avanzas. Te veo achantada, achantado. ¿Me entiendes? Y no avanza. Ahora, para que tú avances, tienes que saber hacer las cosas. ¿Me entiendes? Ahora, aquí te dice algo mejor. Si tú puedes conseguir un trabajo mejor, pues dale, mi corazón. ¿Vale? Vete a buscarlo. Pero, siempre tiene que pedírselo a tus ángeles, a tu Dios, a tu Jesús, a todo lo que te administra a ti, mi corazón. Míralo ahí. ¿Ves? Tienes que pedírselo a tu Dios, a tu Jesús. Yo hablo tanto con mis muertos, que mis muertos son mi vida, ¿verdad? Ellos están muertos, pero a mí me dan vida. Así de fácil. Ahora, en una semana o en unos años, viene algo para ti. No sé lo que es. Mejoría de salud. Vas a mejorar de salud y, además de eso, en un futuro cercano, tú te vas a tener que afirmar bien. Afirmar en algo que tú posiblemente quieres, ¿no? No sé si quieres una casa, si quieres un trabajo, si quieres una pareja, no sé. Pero lo que tú quieres y lo consigues, afírmate ahí. Coge raíces ahí. ¿Me entiendes? Para que todo te salga bien. Porque si no lo haces, no te va a salir bien nada. Pero como viene en un futuro cercano, viene algo. Y te dice que te afirme. Bueno, si te dice que te afirme en un futuro cercano, ya estate preparado. Estate preparado ya. Porque ya tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Ya tienes que hacer ese... Te vas a restablecer. No sé si es de la salud. No sé si restablecerte o comprar un restablecimiento para poder hacer un negocio también. Y aquí dice que obtenga más información. Ahora, si tú vas a comprar un negocio, ¿va? Y debes de informarte bien, bien, bien en lo que tú vas a comprar. Porque si tú no te informas, todo va a salir mal. ¿Me entiendes? Porque puede ser que vengan. Que vengan, sí, pero vengan y no... Y todo sea falso, mi corazón. Todo es falso. Y si todo es falso, no vale la pena meterse en esa candela. ¿Me entiendes? Porque te lo quitan. Si es falso, te lo quitan. Si compras un restablecimiento, te lo quitan. Si vas a hacer lo que sea, todo es falso, te lo quitan. Un carro, te lo quitan. Una casa, te lo quitan. Y dice que sí. Que así mismo es. Ahora, cuando ya tú te montes en el burro, ¿va? Como digo yo. Le das los palos. Ahí, te montas en el burro y dale. Mételes los palos que por ahí para allá tú vas. Bien, bien, bien. Pero ahora tienes que hacer... Registrar bien los papeles. Registrar todo lo que tú vas a hacer. Si compras casa. Si compras un carro. ¿Me entiendes? De todo lo que esté ahí. Si encuentras una persona, pues entonces internet con la persona también. Porque aquí yo tengo dudas de todo el mundo. De cualquiera persona. De todo el mundo. A mí no... Aquí hay como... Que vas a tener que pedir un perdón. Yo veo que... O alguien viene a pedirte perdón a ti. Bueno, posible. Pero siempre sigue tu intuición. Tu intuición. Si no sigues tu intuición, no vas a poder seguir adelante. Aquí no... Tú no te puedes como... Guiar por nadie. Porque es que nadie te guía a ti para el bien. Aquí todo el mundo guía para el mal. Ahora, vamos a cerrar esta tirada con el permiso de mis guías y protectores. Que todos que me asistan. Y que todos aquí mañana de nuevo. Y a ustedes, hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y besos para ustedes.